Bueno, gracias por el invitado. Vamos entonces a entrar todas las parejas aquí a la pista. La canción desde un principio, desde el principio. Y vemos cómo ellos bailan la salsa una vez más aquí en la competencia de Payamón Ciudad Salsera. ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Suscríbete! Ven para que yo te compara que bailes tonto que vaciles como ahorita en tu bella muerta y nadie lo siente Ae, 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 ae No te metas, tu no sabes, tu no sabes que vengo de frente Quítate que va a pasar como decían que me iba a meter Para que yo te compara que bailes con mis papiros calientes Ella muerta y nadie lo siente Quítate que va a pasar como decían que vengo de frente Ella muerta y nadie lo siente Ella muerta y tu normal Fíjame y lo sigan, yo no se lo que hace con ellos La cuestión es que son picoas Bueno, vamos, si se lo que va a mover como la compone porque no es tanque Música Fíjame y lo sigan, yo no se lo lógico Ae, 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 ae Fíjame y lo sigan, yo no se lo luego Bien, el aplauso que se da ya para todas estas parejas que han participado en categoría adulto. Muchas gracias por venir por allá, están en competencia, ya el jurado los ha observado, vamos a ver quiénes logran llegar a la tercera, segunda y primera posición en esta categoría. Bueno, tenemos ahora una exhibición de baile.